Desde BMW Bank queremos que nuestros clientes disfruten de su mini con la máxima tranquilidad. Por ello, gracias a Mini Insurance podrán disponer de una amplia variedad de seguros y servicios, con la facilidad de poder incluirlos en el contrato financiero. Nuestro seguro de marca ofrece ventajas exclusivas en el mercado, ya que colaboramos con compañías líderes en el sector asegurador. Podrás incluir en tu contrato financiero el seguro de tu mini y disfrutarás de ventajas, como tener prima única por serie sin subidas durante la vida del contrato, pago mensual junto con la cuota de financiación, vehículo de sustitución, reducción de franquicia al 50% si reparas en servicio oficial mini y, muy importante, valor de nuevo durante 3 años, además de muchas otras ventajas. También disponemos de un seguro específico para vehículos eléctricos, que incluye cobertura del cable de carga en caso de robo o siniestro, vehículo de sustitución con etiqueta eco y asistencia en menos de una hora en caso de descarga de batería. Y si no financias o ya dispones de un vehículo mini, también podemos ofrecerte seguros con ventajas exclusivas. Al incluir Mini Protection Insurance en tu contrato, estarás protegido ante posibles imprevistos como el fallecimiento, la incapacidad temporal o absoluta y el desempleo. Igualmente, si surge cualquier imprevisto, te ofrecemos la tranquilidad de liberar a tu familia de la deuda pendiente. Con nuestros paquetes de mantenimiento, di adiós a los gastos imprevistos o a las facturas por cada servicio, porque nadie cuida a tu mini como nuestro equipo de expertos. Podrás elegir diferentes paquetes en función del kilometraje y de los años de tu vehículo, además de varios tipos de cobertura. Los neumáticos son el único punto de contacto con la carretera, por lo que es crucial que puedas confiar en ellos al 100%. Desde BMW Bank queremos ofrecerte la posibilidad de incluir la sustitución de neumáticos en tu contrato, para que puedas disfrutar de los mayores estándares de calidad. Mantener y cuidar tu vehículo como el primer día es posible gracias a nuestros servicios de extensión de garantía, donde estará cubierto el coste de las piezas y la mano de obra de las reparaciones de tu vehículo, como consecuencia de averías eléctricas o mecánicas identificadas y diagnosticadas por un taller oficial mini. Para que nada te impida seguir disfrutando de tu vehículo, desde BMW Bank ofrecemos la posibilidad de financiar al 0% de interés las reparaciones que realices en los talleres oficiales de la marca.